Hola que tal alumnos de la escuela secundaria técnica número 83 iniciamos la siguiente semana de actividades pues principalmente dándonos cuenta de cómo está nuestra condición física después de todo lo que pasó de las comidas y todo de fin de año tenemos que auto evaluarnos como andamos, primero vamos a hacer una auto evaluación sobre su nivel físico para compararlo con lo que tenía en el año anterior, avanzado, sabemos que estar en casa es muy complicado pero pues vamos a intentarlo, sale, primero van a ver cuántas abdominales pueden realizar en un minuto, con las manos ya saben en la nuca, las rodillas recogidas, alguien que se las puede tener, de sentados pasamos a acostados, podemos hacer dos, tres descansar, dos, tres hasta que transcurra el minuto y contarlas cuantas fueron, posteriormente cuantas mariposas saltando abrir y cerrar los pies saltando, podemos realizar en un minuto cuantas sentadillas recargadas en la pared, abajo, arriba en un minuto y cuantos changuitos que es tocar el piso y saltar con las manos hasta el techo, es donde alcancemos, ok cuantas todos es en un minuto, lo anotan de acuerdo a eso, ustedes dicen creo que estoy en, del 0 al 10 en que nivel estoy de condición física van a hacer, van a contestar un cuestionario que les encargue por ahí de cuatro preguntitas y van a anotar sus propósitos físicos que pienso hacer para mejorar mi condición física en el transcurso de estos días porque, atención, van a hacer un proyecto más adelante en el siguiente compilado vamos a iniciar un proyecto sobre un viaje virtual que vamos a hacer al lugar que a ustedes más les guste visitar lo vamos a hacer en forma virtual desde casa ok, ahí vamos a caminar, trotar, correr, andar en bicicleta pero dentro de casa, correcto pues otra vez vinieron restricciones restricciones muy fuertes sobre el COVID no hay que salir, hay que mantenerse en casa cuiden mucho a su familia y pues estamos en contacto cuídense, los quiero mucho y ánimo con esta condición física